Mira, habrá que ver cómo viene la convocatoria, pero las convocatorias pasadas venían para conductores que tuvieran por lo menos 10 o 15 años de antigüedad manejando su taxi. Habrá que ver cómo viene la convocatoria, si es que viene igual y que se garantice entonces que sí sean conductores que cumplan. ¿Cuándo y cuántos esperan? La verdad no tengo el dato, eso ya compete totalmente a la Coordinación de Movilidad y a la Secretaría General de Gobierno. Sí, siempre es el crecimiento poblacional, entre más crezca la población necesitamos más servicio de transporte, entonces esa es la evaluación que se hace. Mira, lo que pasa es que las plataformas son una empresa privada, entonces el gobierno del estado no podría confiarse en la empresa privada para la prestación del servicio. El gobierno del estado tiene que asegurar siempre que el servicio sea de calidad y conforme a la población que tiene, entonces en eso es en donde se hace el estudio. Y finalmente de mi parte, ¿ya se sabe a quién se las entregó Serrano las anteriores o todavía está en limbo esa información? Mira, yo no la tengo, eso sí te puedo decir, no sé si ya por ahí Secretaría General de Gobierno seguramente ya la puede tener. No va a suceder lo mismo, esa discrecionalidad que ocurrió hace un año. Seguramente no. Gracias. Gracias.